El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachán Alamán, atestigó la entrega del reconocimiento Puerto Limpio a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Colima, con el que se acredita que todas sus instalaciones están certificadas en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Recordó la importancia de Manzanillo, cuyo puerto constituye la principal entrada de contenedores a México y genera el 50% de los empleos de la entidad. Por el interés de sus actividades, Manzanillo tiene una gran responsabilidad con la protección al medio ambiente, especialmente con la laguna de Coyutlán. Uno de los grandes humedales costeros del país. Por su parte, el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Arobelches, indicó que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo ha venido refrenando su cumplimiento voluntario con el medio ambiente. Destacó la importancia de la entrega del reconocimiento Puerto Limpio, que implica que todos los concesionarios y la propia Administración Portuaria demostraron el cumplimiento de los cuatro progresos de certificación que son agua, emisiones, manejo de residuos y gestión ambiental.